¡Ya ves! ¡Y un chichón en mi cabeza me darás para así poder sonar! Cantando todo el día para los niños y las niñas Yo tengo un gran teclado porque soy el piano Hoy los yamers han llegado al antiguo Egipto A Egipto tal como era hace muchos años Su amigo el arpa recibe al cuarteto muy feliz Dulces cuerdas tengo yo y con mi voz te haré soñar Y los yamers saludan al arpa El arpa les invita a navegar en barca por un gran río llamado el Nilo El arpa enseña su precioso país a los yamers Les muestra el río azul, los cocodrilos y los pájaros El río riega los campos donde crecen los vegetales ¡Gracias! 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 ¿Qué vista tan increíble? ¿Es tan bonito? Estas son las pirámides y la esfinge El arpa y el cuarteto entran en una oscura pirámide El arpa les enseña pinturas de cuando era muy joven El arpa y el cuarteto entran en una oscura pirámide ¡Hasta la próxima! ¡Y recordad, seguid improvisando! ¡Suscríbete al canal!